El colibrí, sin duda alguna, es una de las aves más fascinantes y hermosas del mundo. Su pequeño tamaño, que lo convierte en el ave más diminuta del planeta, es sólo una de las muchas razones por las que es tan admirado y considerado un verdadero tesoro de la naturaleza. Los colibríes, con sus cuerpos que pueden medir tan sólo 5 centímetros y pesar menos de 2 gramos, son increíblemente ligeros y ágiles. A pesar de su tamaño diminuto, estos pequeños pájaros poseen una energía y vitalidad incomparables. Su capacidad para batir las alas hasta 80 veces por segundo les permite flotar en el aire, moverse en cualquier dirección, e incluso permanecer suspendidos mientras extraen el néctar de las flores. Esta habilidad les otorga una gracia y elegancia en el vuelo que pocas aves pueden igualar. Pero no sólo su vuelo es lo que los hace especiales. Los colibríes son también conocidos por su deslumbrante plumaje, que brilla en tonos metálicos de verde, azul, rojo y morado. Esta iridicencia, que cambia de color según el ángulo de la luz, es una característica única que convierte a cada colibrí en una verdadera joya viviente. En muchas culturas, el colibrí es visto como un símbolo de belleza, amor y alegría. Su capacidad para encontrar néctar incluso en las flores más pequeñas y difíciles de alcanzar, así como su resistencia y determinación, han hecho que estas aves sean también asociadas con la perseverancia y la esperanza. Además, a pesar de su pequeño tamaño, los colibríes son extremadamente territoriales y valientes. No dudan en enfrentarse a aves mucho más grandes para proteger su alimento y su territorio. Esta combinación de fragilidad y valentía, junto con su apariencia encantadora, los ha convertido en uno de los favoritos de los observadores de aves y amantes de la naturaleza. En resumen, el colibrí es considerado el ave más bella no sólo por su apariencia física, sino también por su comportamiento fascinante y sus impresionantes habilidades. A pesar de ser la ave más pequeña, su impacto en el mundo natural y en el corazón de las personas es inmenso, recordándonos que la grandeza no siempre está en el tamaño, sino en la forma en que navegamos por el mundo y en cómo dejamos una huella a nuestro paso. Para más contenido, síguenos en nuestra página de Facebook Animal Fascinación.